Ok, en estos momentos tenemos un total de 11 estudiantes y son más de 40. Quisiera que veamos la lista. Confírmenme si todos estamos viendo la misma pantalla. Me refiero al aula virtual del curso. Buenos días a todos. Ok, gracias. Vamos entonces a ver la lista de los participantes, que es la matrícula oficial. Entonces, en la matrícula oficial tenemos 43 matriculados. No sé por qué voy a pedir información sobre por qué razones hay tantos estudiantes en esta sección. Yo soy en la sección L. Se supone que hay una sección K. Y bueno, quiero saber cómo está, y no sé si habrá una sección M, cómo está la distribución de estudiantes. Bueno, empezamos en términos alfabéticos con Lucio Apasa. Y estamos terminando con a Yamil Venero, un total de 43 estudiantes. Pueden verlo acá, hay 43 estudiantes. Muy bien, eso es lo que tenemos en estos momentos. Vamos ahora a iniciar entonces la reunión haciendo una primera pregunta a ustedes. No, aunque son 10, de todas maneras, quiero ver cuál es la situación de ustedes. A ver, por favor, si me responden a esta pregunta. Falta un estudiante. Tenemos 11 estudiantes, estamos dando 10 nada más. Ok, muy bien. Estos son los resultados. Ahí lo tienen. Hay 9 estudiantes que han venido participando en las reuniones que iniciamos la semana que inicia el lunes 16 de abril. Hemos estado teniendo un nivel de unos 25 a 30 estudiantes al comienzo, pero después bajó significativamente a unos 10, 12 estudiantes. Probablemente bajo la explicación obvia de que ya empezaban las clases y que de repente sentían que estaban perdiendo el tiempo en la medida en que hay estudiantes que nunca han participado. Entonces, vamos a dejar del lado este y voy a volver a los participantes. Y vamos a mirar lo que los participantes han estado haciendo. Observen ustedes. Acá, al final, tienen el último acceso al curso de parte de los estudiantes, dado la plataforma que ya se colocó dentro de la facultad. Bueno, ahí tienen algunos hace un día, hace dos días, ustedes han estado asistiendo. Voy a poner mejor los 43. Ok, aquí tienen los resultados. Entonces, eso es lo que tenemos hasta ahora. O sea, acá hay un estudiante, por ejemplo, que no ha venido nunca, ¿no? Brian Roberto Kispe. Estoy hablando de la plataforma. Entonces, prácticamente todos han estado viniendo a la plataforma. Pero hay un grupo que nunca ha participado de las clases anteriores. Entonces, acá tenemos un problema muy serio porque, lamentablemente, no me queda ni otra alternativa. Ya lo he conversado con las autoridades y no nos queda más que iniciar el curso el día de hoy. Esto significa lo siguiente, de que los estudiantes que ya han recibido estas clases, las primeras clases, nosotros estamos en el capítulo de discriminación, de precios, hemos trabajado hasta el segundo grado, ¿no? Ya empezamos con el tercer grado, cuando, bueno, ya iniciamos estas actividades. Repito, nunca he tenido más de 40 alumnos en clase desde el 6 de abril. Número 2, en las últimas dos semanas he tenido 10 a 12 estudiantes. Así que no nos queda otra cosa más que iniciar el curso desde el comienzo. Esta es la primera reunión, entonces, que tenemos. ¿De acuerdo? Bueno, insisto, yo voy a pasar asistencia a los alumnos que vengan hasta los 10 minutos, hasta los 10 primeros minutos, y listo, ahí queda registrada la asistencia. Los alumnos que consideren que no vale la pena venir a la clase porque ya la recibieron, pues simplemente no vengan, no hay ningún problema con eso. El registro de asistencia nos da un indicador de cómo participan los estudiantes en las reuniones de videoconferencias que son en tiempo real, pero nada más, ¿no? Recuerden que esto es la búsqueda un tanto insólita, un tanto, digamos, exagerada, de hacer clases presenciales con una cámara en el fondo, ¿no? Y eso no es educación virtual, no es educación digital, pero, en fin, tenemos una restricción muy fuerte que todos conocemos. Ayer nos hemos enterado de la noticia de que Panchito está muy mal, muy mal, realmente muy mal. Y, bueno, se está haciendo la campaña de solidaridad con él, ¿no? Pero también ayer nos hemos enterado de que murió el señor Candela, no sé si alguno de ustedes lo conoció. Él era el vigilante, ¿no? Uno de los miembros de la seguridad y de la facultad. Era un hombre muy simpático, ¿no? No era un hombre de edad avanzada, ¿no? Bueno, él ha fallecido por los viatos, como saben, ¿no? Ha fallecido por el coronavirus. Entonces, bueno, esta situación que ya afecta puntualmente a la facultad, a la parte de a todo el país, ¿no? Y a la universidad. Bueno, tenemos un profesor de ingeniería industrial cuya esposa ha fallecido por esto. Él está contagiado y su hija está contagiada, ¿no? Hay un vigilante de la puerta 3 que ha fallecido también, ¿no? En fin. Todo esto le dio a la no presencialidad y a trabajar de esta manera y tenemos que ajustarnos a esto. Vamos a dar un siguiente paso, ¿no? Quisiera de que sepamos, ahora somos un número un poco más alto, ya somos 18 participantes. Quisiera que ustedes, en términos generales, me informen cuál es la situación en términos de conectividad o en términos de equipamiento, ¿no? Ustedes deben saber de que todo el país está, pues, en cuarentena. En el mundo hay 3.000 millones de personas en cuarentena. Y, obviamente, las presiones de demanda sobre la conexión a internet son altas a la oferta. Entonces, eso está generando problemas de conectividad. Yo siempre considero que tengo una buena conexión de internet y un buen equipo, pero ya me ha pasado en varias oportunidades de que sale un mensaje señalando que hay problemas de conexión, ¿no? Por esta presión de demanda, seguramente ustedes también la tienen. Entonces, vamos a hacerles una consulta sobre brecha digitada, ¿de acuerdo? Ah, hay un error en la pregunta número uno. Olvídense de... Solamente las preguntas son de sí o no, nada más, ¿ya? Por un error en la primera pregunta y otras alternativas. Vamos a dejarlo allí, pero les pido que, por favor, emiten su opinión. Es un cuestionario con varias preguntas, ¿no? Profesor, disculpe. Sí. Hay algunos compañeros que no pueden ingresar ahorita a la videoconferencia, ya que en el aula no se ha publicado el link. Ah, bueno. Pero ya eso. Ok. Este... Les voy a pasar el enlace, ¿ya? Para que vayan ingresando. Lo voy a publicar. Ya déjenme un momento, por favor, ¿eh? Vayan llenando la encuesta, por favor. Ok. Muy bien. Adiós. Mientras ustedes votan voy a entrar a otro sitio para sacar la información. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo acabo de colocar no es el enlace sino la dirección, el ID y la contraseña en el chat. ¿Si todo será por la plataforma virtual de la FIDEX? No entiendo mucho esa pregunta. Ok, en este momento ya son 22 los estudiantes. Y bueno, tenemos 20 y 22 estudiantes que están respondiendo a las preguntas. Como les dije, la pregunta número 1 tiene dos alternativas que simplemente no las había borrado. Vamos a darles un minuto o dos minutos más para que puedan responder la encuesta. A ver, nos están preguntando Henry si las clases del ciclo van a ser por Zoom. Estamos en Zoom y vamos a trabajar con Zoom. Ahora van a ver algunas cosas. El día de hoy realmente vamos a hacer una, entre comillas, pérdida de tiempo, pero van a ver toda la información relativa a esto. Bueno, dentro de un momento, dentro de un momento, Henry, vamos a ver bien este tema. Bueno, una de las cosas que ustedes deben ya saber, los que me conocen, es que las clases empiezan a la hora de las clases. Entonces, después de eso ya no se va a permitir el ingreso. En la plataforma Zoom yo tengo una opción, que es cerrar la puerta, es decir, bloquear la entrada. Tengan ustedes en cuenta que hay una sala de espera. Cuando ustedes entran utilizando el ID y la contraseña, ustedes entran, lo que ellos se van a encontrar es en una sala de espera, no en la sala donde se va a realizar la reunión. Entonces, el profesor ve que alguien está en la sala de espera y lo deja entrar o no lo deja entrar. Entonces, yo tengo un botoncito donde digo bloquear a todo el mundo. Entonces, todo aquello que está en la sala de espera y está bloqueado ya no van a entrar al aula. Eso lo vamos a conversar dentro de un rato también. Bueno, tenemos un total de respuestas ya que están entrando. A ver, para la pregunta número uno. Sí, sí, yo creo que ya estamos bien. A ver, tengo un alumno más que quiere entrar. Ya lo estamos dejando entrar. A ver, la consulta de Jorge Luis es saber si las clases se van a dar por la plataforma virtual de la FIEX o si habilitará un Canvas, como normalmente se venía trabajando desde abril. Repito, por favor, esperen a que avancemos en la reunión para que esas respuestas puedan encontrarlas. Ok, yo creo que ya podemos parar aquí. Tenemos 23 de 4 participantes. 24, falta uno. Aunque ya tenemos un total... Sí, 24 participantes tenemos. A ver, tómense un tempito más para responder esta encuesta. Muy bien, creo que ya son 7 minutos. Podemos parar la votación y ahora estoy compartiendo con ustedes los... Esta es una encuesta con varias preguntas. La primera pregunta es sobre si ustedes cuentan con una cámara para... 13 alumnos me dicen que sí cuentan con cámara y 10 alumnos me dicen que no cuentan con cámara. Entonces, cámara no. Son 10 alumnos. De los que han votado han sido un total de 24. Esa es para la pregunta número 1. Para la pregunta número 2, si cuento con micrófono para las videoconferencias, bueno, el 96% dice que sí. Entonces, micrófono. Micrófono, sí. De acuerdo. A la siguiente pregunta, cuento con conexión de internet para las videoconferencias y el 100% dice que tiene conexión, ¿no? Internet. Entonces, 100%. Muy bien. Número 4, cuento con computador escritorio para las videoconferencias. Estamos hablando del 39%. Dice sí. Desktop. Desktop. Tengo 39%. Laptop. Tengo 16%. Laptop. Tengo un 16%. Tablet para la videoconferencia. Tengo un 1%. Tablet es 1%. Celular. Tengo un 19%. Un 83%. Celular. Tengo un 83%. Y esta pregunta, la última es importante, ¿no? La pregunta es, ¿conoces de algún compañero del curso con problemas de equipamiento o conectividad para llevar el curso en la modalidad no presencial? Y 5 alumnos, que es el 22%, me dicen que sí conocen, ¿no? Entonces, 5 conocen alumnos con problemas de conectividad, con problemas, ¿cierto? Cuando hablamos de estos problemas es equipamiento y conectividad, ¿ok? Muy bien, esos son los resultados que tenemos de la participación de ustedes. Entonces, vamos a dejar de compartir los sextos y tenemos ya dos estudiantes más, con lo cual estamos haciendo un total de 25 estudiantes contra 42 que deberían de estar aquí, ¿no? Ok, vamos a ver el siguiente paso. O sea, tenemos una brecha digital no grande, ¿no? No significativa, ¿no? ¿Qué significa que no es significativa? Que los estudiantes de la CUNI habían aproximado un porcentaje de entre 20 a 30%. En este curso ese porcentaje está entre 5 y 7%, más o menos, no es muy grande, ¿no? De tal manera que lo importante para nosotros es que los estudiantes que tengan estas dificultades puedan, pues, recibir la solidaridad de otros compañeros y puedan, por lo menos, tener acceso a la aula virtual. La aula virtual es un almacén digital de recursos materiales, pero también es el almacén de la videoconferencia. Entonces, todos van a trabajar, todos los que tengan estos problemas pueden en algún momento entrar a la casa de un amigo o alguien, ¿no? Y conectarse un rato, ¿no? Y no tener la conexión, pues, con el tiempo real que demanda más megabytes, ¿no? De ancho de banco, mientras que revisar algo, entre comillas, offline, es más fácil, no requiere tanto. Y todas las videoconferencias las van a encontrar en el aula virtual. Muy bien, entonces vamos a continuar con nuestra reunión. Para los que no conocen todavía, que son pocos, pero son, el aula virtual, entonces les presento el aula virtual. Yo vengo trabajando en Canvas, los chicos que todavía no son, que no son alumnos oficiales de este curso, van a continuar allí. Allí voy a seguir colocando los materiales y las cosas que hagamos. Y que generalmente las desarrollamos a través de la videoconferencia, tanto en la clase con diapositivas, como en la clase donde utilizamos nuestra pizarra verde, ¿no? Entonces, esos materiales siempre van a estar allí presentes, tanto en Canvas como acá. Obviamente, principalmente acá, porque hemos limpiado la plataforma de Canvas y tenemos muy pocos alumnos allí. Pero todos ellos tienen toda la libertad de participar en las videoconferencias y, por lo tanto, recibir los mismos materiales en Canvas y los demás, que son la gran mayoría, que son 42, 43, están en esta ola virtual. Entonces, para ellos, muy rápidamente, ¿no? Acá tienen ustedes el libro, ¿no? Ustedes hacen clic en la imagen y van a encontrar el libro de Pindig, ¿no? Entonces, van a tener la octava edición del libro de Pindig en castellano, todo el libro para que lo descarguen en formato PDF, ¿ok? Entonces, la idea es muy sencilla. La idea es que los cursos que yo dicto tienen la costumbre de utilizar un texto, ¿no? Hay miles de textos, todos son muy buenos, ¿de acuerdo? Pero trabajen ustedes con un texto base, entonces manejen el texto base. El texto base se les está entregando, de tal manera que no puede haber nadie que diga, no tengo dinero para comprar el libro. El libro está ahí, ¿no? Lo segundo es, este, un enlace, ¿no? Es un enlace, ustedes hacen clic acá, van a llegar al postal del Ministerio de Salud, que se llama la sala funcional, ¿no? De la COVID-19, con información diaria de la situación, ¿no? Es importante para que todos tomemos nuestras precauciones, ¿no? A veces se dice, bueno, los muchachos no se cuidan mucho porque, total, a ellos no les va a pasar nada. Así les pasa, revisen las estadísticas y van a encontrar de que la tasa de contagio es más elevada entre jóvenes y adultos más que con adultos mayores, ¿no? La tasa de letalidad sí es mayor en adultos mayores, ¿no? Es decir, si yo contagio, cojo el coronavirus, mi probabilidad de morirme es más alta que la de un joven, ¿no? Pero la tasa de contagio es, si quieren, está socializada, ¿no? Todo el mundo puede contagiarse. Eso es una idea. Acá van los mensajes del profesor, donde esto es un foro donde todos los que participan están obligados a participar. Ahí van a recibir la información oficial de parte del profesor. Y después viene un bloque con presentación del curso. Sobre esto vamos a volver dentro de un rato. Acá tienen un módulo para la asistencia a clases, ¿no? Luego tienen la prueba de entrada, que va a ser la próxima semana, ¿no? La próxima semana vamos a tener esta prueba de entrada. Luego tienen la maximización del beneficio, que es el primer bloque, el primer capítulo, con materiales. Entonces, observen, hasta acá todavía no empezamos el curso. Acá ya están los materiales, diapositivas, ejercicios, modelos de simulación. Y en este caso, las cuatro videoconferencias que ya hemos dictado antes, ¿no? Luego le vamos a echar una mirada para que vean cómo las pueden ustedes apreciar, ¿no? Sigue este capítulo, sigue este capítulo, sigue este capítulo. Acá es donde nos hemos quedado con el grupo que empezamos la semana que inició el 6 de abril, ¿no? Capítulo de oligopolio, teoría de juegos, mercado de factores y fallas de mercado. Son capítulos que todavía no se ha colocado el material, pero el material está listo. Lo voy a ir instalando poco a poco, ¿no? Y de ahí viene un bloque para las evaluaciones. Acá están práctica 1, práctica 2, parcial, práctica 3, práctica 4 y final, ¿no? Muy bien. Esta es la presentación de la ola virtual en el software Moodle, ¿no? La facultad decidió trabajar con Moodle y, bueno, si esto es lo oficial, ahí está. Pues ahí tienen ustedes la plataforma, ¿ok? Vamos a continuar entonces con esta segunda parte ahora para la presentación del curso. Vamos a empezar entonces con el sílabo, ¿no? Entonces vamos a echarle una mirada al sílabo. Si ustedes entran aquí van a encontrar el sílabo ya completo, ¿no? Ahí está entonces el sílabo, ¿no? Vamos a echarle una mirada, pero por fuera de acá. Voy a compartir con ustedes otra pantalla, ¿no? A ver, esta de acá. Por favor, sí. Ah, perdón, perdón, me he confundido. No es esta. No es esta donde estamos. Ah, acá creo que estamos. Sí, ¿me confirman si están viendo el sílabo ahora? Ok, muchas gracias. Muy bien, estamos acá entonces con el sílabo. Si nos interesa, pues, hacer algunos comentarios con relación al trabajo, a este documento del sílabo, ¿no? Bueno, acá está nuestro código y este de acá, pues, es la sección L, ¿no? Entonces, repito, voy a conversar con la autoridad para ver cómo es que tenemos 42, 43 alumnos. Quiero saber cuántos alumnos hay en otras secciones, ¿no? La idea es que la modalidad es una modalidad no presencial, por razones obvias, ¿no? Pero no olvidemos algo, ¿no? Una cosa es la obviedad de una emergencia y otra cosa es que la forma en que se lleve adelante no sea planificada, no sea organizada, no sea bien gerenciada, ¿no? Y van a ver ustedes de que, lamentablemente, no está siendo así, no está siendo así. Lo vamos a ver dentro de poco cuando vamos a leer el último documento que ha sido el rectorado, ¿no? Hay una vez que falta de preparación tenemos para esto. Una primera cosa que hay que decir es que la universidad ha decidido simplemente convertirlo en presencial y no presencial. Y no es así, pues, no es por fórmula mágica, no se cambia lo presencial por no presencial, ¿no es cierto? Pero, bueno, es la modalidad que se ha adoptado, ¿no? Es un curso obligatorio, ¿no? Se puede requisitar el micro 1, ¿no? Este es un enlace, ¿no? Acá van a entrar a la dirección del curso, ¿no? En la plataforma de la facultad, bueno, el nombre nuestro. Quisiera que aprecien esto, ¿no? Yo estoy poniendo tutor virtual, es una pedantería mía, ¿ya? Pero, en realidad, lo que quiero relevar es que un profesor presencial no es un profesor virtual, ¿de acuerdo? Un profesor virtual requiere de ciertas competencias específicas, ¿no? Como manejo de pizarras digitales, el manejo de videos, el manejo de videoconferencias, como, qué sé yo, ¿no? Practicar el desarrollo de problemas a través de videos, animaciones en flash, etc. Y, sobre todo, tener una pedagogía detrás, ¿no? Entonces, acá lo que estamos diciendo es, bueno, nos están pidiendo esto, vamos a trabajar esto, ¿no? Esto de acá, ustedes lo van leyendo, ¿ok? No nos preocupemos sobre la parte de este. Este es un documento burocrático, las competencias también. Esto es lo que importa, ¿no? Entonces, el punto número uno es lo que es la maximización del beneficio y la oferta competitiva, ¿no? O sea, en microeconomía uno estudian ustedes la teoría de la demanda, estudian ustedes la teoría de la oferta y, al final, llegan, pues, al modelo de mercado competitivo, ¿no? Acá empezamos con el modelo de mercado competitivo. Hacemos un análisis del modelo, que, en general, yo no lo hago. Siempre le digo, eso lo hacen ustedes. Porque esto se ha trabajado incluso en introducción a la microeconomía, ¿no? Entonces, eso es ver qué significa una cosa, otra cosa, etc. Lo van bien, ¿no? Pero este capítulo sí, ¿no? Este capítulo es para nosotros importante, ¿no? Este capítulo es importante para nosotros, ¿no? Entonces, el poder del mercado, monopolio y monoxonio, viene a ser el otro capítulo importante. Perdón, un segundo. Algo. 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 Ok, disculpen. Disculpen. Luego viene la fijación de los precios con poder de mercado, ¿no? Tema al cual ya nos, ya habíamos llegado nosotros en los trabajos que hemos empezado desde abril, ¿no? Bueno, esto de acá es comportamiento estratégico, ¿no? Competencia monopolística y oligopolio, teoría de juegos y, finalmente, el mercado de factores. Entonces, esta es la propuesta que tienen ustedes. ¿No? Se desarrolla bajo modalidad no presencial. Entonces, tres sesiones de videoconferencia, tres, ¿sí? Ojo con esto. Tres sesiones de videoconferencia, ¿no? En tiempo real y una dedicación de al menos tres horas por semana. O sea, el profesor estima de que nosotros debemos reunirnos unas cinco horas en tiempo real y ustedes deberían trabajar unas tres horas, además. Es decir, es una dedicación de ocho horas, ¿ok? Las sesiones de martes se orientan al desarrollo de la teoría, de los capítulos correspondientes del libro de texto, y la de los miércoles. Acá yo he confundido, ¿no? Nosotros tenemos miércoles y jueves, ¿no? Se orientan al desarrollo de ejercicios y problemas, ¿no? Esta es la parte que me interesa que presten atención, ¿no? Dice, las sesiones de tutoría se programan una vez a la semana en horario fijo de una hora que serán determinados en la primera sesión, o sea, el día de hoy. En realidad, lo van a decidir ustedes a través de un WhatsApp con el delegado del curso, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la idea de una tutoría? Perdón, ¿cuál es la idea de una tutoría? La idea de una tutoría es que vamos a fijar en... ...con ustedes, por si era algo el día viernes a las ocho de la noche, y entonces yo voy a estar allí una hora, si ustedes están o no están, ya es asunto de ustedes. Pero la idea es una interacción. La idea no es que el profesor va a dictar una clase, va a presentar un documento o algo, ¿no? Sino que yo estoy ahí, yo estoy ahí y dicen, profesor, quisiera que trabajemos tal cosa, ¿no? Ok, yo le haré preguntas para saber si él ha trabajado y hasta dónde ha trabajado, y entonces fortaleceremos una reunión de ese tipo. Eso es lo que llamamos tutoría, ¿no? Recuerden esto, las clases presenciales son de cinco horas, ¿no? Es absurdo hablar de cinco horas de videoconferencia en tiempo real. Pero esto no lo entienden las autoridades. Entonces, como no lo entienden las autoridades, vamos a cumplir las cinco horas, pero en el formato que estamos hablando. Dos horas, dos horas y una hora, ¿no? Las primeras dos horas son de 50 minutos cada uno, entonces terminamos a las 11 y 40 días, por ejemplo, ¿no? Las siguientes dos horas igual y la hora es de 50 minutos, que es la hora académica. ¿Ok? Muy bien, hasta ahí estamos bien con esto. Bueno, el aula virtual es un reservorio de recursos, es un reservorio de recursos, pero también de actividades, ¿no? La idea es que los estudiantes lleguen a cada reunión, a cada videoconferencia, luego de haber trabajado los recursos en los capítulos correspondientes, ¿no? Para eso tienen el aula virtual, ¿no? Muy bien, no hay más ahí. Esta es la fórmula de evaluación, ¿no? Las evaluaciones van a ser en plataforma también, ¿no? A los que ya han trabajado conmigo saben de que yo las prácticas siempre las he tomado en plataformas hace unos 5 o 6 años, ¿no? Entonces creo que algo, algo de experiencia habremos ganado. Entonces no va a ser extraño esto, ¿no? Entonces la práctica 1, acá si estamos haciendo precisiones, va a ser 100% objetiva. Eso quiere decir que tienen verdadero FAS o si no, responder una alternativa, completar un párrafo, ¿no? Elegir dentro de un menú de alternativas, etcétera, ¿no? Y cuando terminen ustedes su práctica calificada, su nota sale automáticamente, ¿ok? La práctica 2, no. La práctica 2 va a ser 80% de la práctica 1 y 20% de preguntas de desarrollo. Eso significa que cuando ustedes terminan, no sale su nota, sino el profesor tiene que entrar a cada uno de ustedes y buscar la respuesta que han dado de desarrollo, evaluarla, comentarla y calificarla. Y ahí sale la nota final. En la práctica 3, el porcentaje objetivo pasa a 60% y el de desarrollo a 40%, ¿no? Y la práctica 4 viene una monografía con video de presentación, ¿no? Ahí vamos a verlos digitalmente ustedes que tal hacen sus exposiciones, ¿no? Tienen ustedes capacidad para grabar un video y todo eso, ¿no? Las prácticas son un promedio de 3 prácticas, pero se elimina la menor de las 3 primeras. O sea, no es la menor de las 4, sino es la menor de las primeras 3. Eso quiere decir que si su nota más baja en la cuarta práctica, esa no se va a eliminar, ¿no? Se va a eliminar la menor de las 3 primeras prácticas. Entonces, ustedes vieron que las objetivas bajaban de 80 a 60, o sea, de 100%. De 100% bajaban de 80 a 60. En el examen baja a 50% y en el examen final baja a 0. Quiere decir que todas son preguntas de desarrollo. O sea, la asistencia se va a registrar 10 minutos después de iniciar las clases en videoconferencia, ¿no? Y ojo, el reglamento académico que sigue vigente en el caso de la universidad prohíbe cualquier represión académica por la falta de asistencia. Pero no prohíbe de que el profesor pueda lanzar bonificaciones para los exámenes por razones de la asistencia, ¿no? Entonces, para eso es que necesitamos un indicador, ¿de acuerdo? Y ese indicador es el registro de asistencia. Bueno, el libro, cuando yo inicié la docencia hace muchísimos años, yo recuerdo que ponía en mis sílabos 50 libros que yo no había leído, ¿no? Ahora prefiero, ahora que he leído 50 libros y más, prefiero colocar un solo libro, nada más. Lean lo que quieran, pero el libro de texto es el píndico. El libro de texto es el píndico. Ok, este es el sílabo, entonces, de la asignatura. Si alguien tiene alguna pregunta, puede hacerlo, ¿no? En este momento, a través del micrófono o a través del... Ok. En este momento somos 32 alumnos en clase de 43. Creo que estamos con un buen número. Ok. Vamos a dejar de compartir entonces este... el sílabo y vamos a volver al aula. Estábamos acá. ¿Sí? Me confirman si estamos viendo la misma pantalla. Estamos en el Moodle de la aula virtual de la facultad. Sí, creo que sí. Muy bien, gracias. Ok. Entonces, hemos vuelto acá. Y entonces, para alguna de las preguntas, ojo, hay que separar bien, de manera técnica, lo que son las herramientas de lo que va a ser la educación no presencial. No presencial, en nuestro caso, ¿no? En caso general de la educación no presencial. La educación no presencial, para el modelo que se quiere aplicar, o que se está aplicando en las universidades públicas, desde hace algunas semanas, y San Marcos empieza la próxima semana, y la Molina empieza todavía en julio, es convertir lo presencial en no presencial. Entonces, ¿cómo lo quieren convertir? Simplemente, bueno, si el profesor es que sabía ir a su clase, pues, en la pizarra, y con Tiza, y con Mota, y con un proyector que proyectaba, ¿no es cierto?, diapositivas en la pizarra, o que queda lo mismo, pues, frente a una pantalla de una computadora, ¿no? Yo conozco varios profesores que me han dicho, mira, yo no me voy a hacer ningún problema. Como en la pantalla tiene, en mi computador tiene su cámara, ¿no? O yo tengo otra cámara asociada ahí. Bueno, atrás, pues, voy a colocar una pizarra, y voy a ir a mi clase como antes. Ok, muy bien. Hay un profesor muy simpático, ¿no? Creo que es de la Facultad de Ingeniería Eléctrica, creo, que se ha convertido en un influencer, ¿no? Es un best-seller en estos momentos, ¿no? Yo, cuando me entré, entré a verlo, y sí, pues, ¿no? Tiene algo así como 80.000 suscriptores, ¿no? Y esta es su clase como lo que acabo de decir, ¿no? Es decir, prende la cámara, y ahí está su pizarra atrás, y se pone a hacer lo que se hacía presencialmente. Bueno, él es una persona exitosa, pero eso no es educación virtual. Eso no es educación virtual. A ver, me dicen, los que llegamos a dar la primera práctica, cuando yo haga el curso en Canvas, ¿le volveremos a dar esta vez, o se logra salvar esa nota? Lamento responderles de que no, ¿no? No, no, van a tener que volver a darla en él. Otra vez, pero el profesor se reserva el derecho de garantizarle que no pierdan la nota que tenían. Porque hemos trabajado, creo que hemos trabajado con seriedad, ¿no es cierto? Entonces, eso ya es manejo del profesor. ¿Qué quiere decir esto? Que si la práctica calificada es hoy día, a las cuatro de la tarde, pues todos tienen que rendir la práctica calificada. Pero aquellos que ya rindieron esa práctica calificada y la rinden, lo único que quiero garantizarle es que no quedarán perjudicados. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Quiere decirles que, bueno, si sacaste ese 0,8 ahora, y antes sacaste ese 11, pues prevalece el 11. ¿Ok? Ese es el único reconocimiento que yo puedo hacer. Lamentablemente, a pesar de que se lo planteamos oficialmente a la autoridad, no solamente a la autoridad, creo que a ustedes ya se los pasé, sacaron un acuerdo del Consejo de Facultad con una resolución donde decía, número uno, todos aquellos profesores que tengan alguna competencia en otra plataforma, muy bien, pero todo lo que hagan en la otra plataforma lo tienen que traer acá. Y bueno, no fíjense, pues no voy a trabajar en dos plataformas. Entonces, yo tuve que reducir el tamaño de alumnos en la otra plataforma para poder tener más holgura de trabajo. El segundo acuerdo del Consejo de Facultad fue de que todos aquellos que han trabajado antes, eso no vale, punto, se acabó. Y bueno, ok, oficialmente, no era oficial y yo se los dije desde el día 1, no era oficial. Muy bien, entonces, estábamos al, tengo todavía algunos otros comentarios correctos, ¿no? Lo que hiciera entonces es que nos pongamos bien de acuerdo con relación a lo que estamos haciendo, al reconocimiento del trabajo que hicieron ustedes antes y que, bueno, no va a tener la clases, no hay ningún problema con eso. Entonces, si ya tenemos ahora 30 y tantos alumnos, 32 alumnos, vamos a entrar a este otro bloque, ¿ya? Yo tengo las 10 con 49, ¿ok? Acá hay un bloque que se llama asistencia, ¿ok? Y acá tienen ustedes ya registradas la asistencia, ¿no? O sea, programadas, ¿no? Acá está el 3 de junio, que es día miércoles, de 10 a 11 y 40 y está el día jueves, 4 de junio, de 11 a 12 y 40 y así sucesivamente, ¿no? Ustedes pueden ver todas las que ya están programadas, ¿no? y tienen nota, ¿no? En realidad es un indicador para mí, ¿ok? Entonces, acá yo tengo las sesiones que hay para este curso que está planteada de esa manera, ¿no? Entonces, si así tenemos esto, vamos a volver acá, va, ya, voltado, a ver, ah, ya sé lo que está pasando, lo que está pasando es que estoy en modo estudiante y para estar en modo profesor voy a cambiar, siempre le pongo modo estudiante cuando comparto pantalla con ustedes para que vean cómo lo ve un estudiante, ¿no? Y no cómo lo ve un profesor, acá sí está cómo lo ve el profesor, 3 de junio, 10 a 11 y 40 y acá voy a hacer clic, ¿listo? y acá están todos ustedes, todos ustedes, vamos a, acá hay 25 y después tengo una segunda página, ¿no? Entonces, la visualización la voy a colocar sin paginación. Entonces, atención, por favor, atención, ya por razones de brecha digital, varios me han dicho de que no tienen micrófono, entonces solamente aquellos cuando los llamen, cuando los llaman, que no tienen micrófono, me responden por el chat, no me responden ahorita, sino cuando los llaman, los que tienen micrófono, tienen que activar sus micrófonos y responder, ¿estamos? ¿de acuerdo? Vamos a empezar entonces, Lucio Apasa, ¿está presente? Presente, profesor. Correcto. Renzo Aquino, ¿está presente? Presente, profesor. Correcto. Álvaro Bastidas, ¿está presente? Presente, profesor. Correcto. Marianela Calcín, ¿presente? Marianela Calcín, ¿no está? ¿O sí está? No está, Marianela Calcín. Sí, estamos en Marianela Calcín, ¿no? Walter Campián, Walter Campián, ¿presente? No está presente. Anthony Chavarría. Presente, profesor. Correcto. Andrés Contreras. Presente, profesor. Correcto. Pablo Alejandro Cortés, Pablo Cortés. Presente, profesor. Correcto. Álvaro Coila. Álvaro Coila. ¿No está Álvaro? Henry Díaz. Presente, profesor. Correcto. Ángel Yacini. Presente, profesor. Correcto. Eger González. Presente. Eger González, correcto. José Inostroza. Presente. Correcto. Luis Jorge. Presente, profesor. Correcto. Rubén Julca. Presente, profesor. Correcto. Roger Leca. Presente, profesor. Correcto. Marvin Yamoka. Marvin Yamoka. No está Marvin Yamoka y tengo un mensaje de Calcín Nina. Calcín. Pero todavía no lo he llamado. ¿Qué? Calcín Nina. A ver. Acá está Calcín Nina. Me está diciendo de que se le fue la conexión. A través de la conexión me dice que está sin conexión. Muy bien, Calcín. Luis Mi López. Luis Mi López. No está Luis Mi López. Oscar Manco. Oscar Manco. Oscar Manco. Oscar Manco me dice presente por el chat. Carlos Manrique. Presente, profesor. Correcto. ¿Me puedes prestar 20 mil dólares, Carlos Manrique? No soy el mismo. Ah, no eres el mismo, ¿no? Bueno, pero ya murió también. Ya murió también. Sí, sí. Pero si tienes los 20 mil dólares, me avisas. Ya como Clisman. Ya como Clisman. No hay ya como Clisman. Vamos a seguir con Gabriel Mejía. Presente, profesor. Correcto. David Meneses. David Meneses. ¿Dónde está? Rafael Navarro. Rafael Navarro. No está. Acá me está hablando Manco, pero todavía no llevo a Manco aquí. Ah, Manco está por acá. Oscar Manco. Ok, pero ya estaba Manco. Manco ya lo había colocado. Ok. Navarro, ¿no? Navarro está presente. Jorge Orgera. Presente, profesor. Presente. Gracias. Ruth Ortega. Ruth Ortega. No hay. Ah, Cleber Palomino. Profesor, disculpe. Sí. Presente, profesor. Cleber Palomino presente. ¿Quién más? Presente, profesor. Ok. Profesor, disculpe. Dígame. Ruth Ortega acaba de salir, profesor. Su conexión está fallando. Ok. Gracias por avisar. Ruth Ortega, entonces. A David Pareja. Presente, profesor. Gracias. A Luis Pariona. Presente, profesor. Brian Kispe. Correcto. Brian Kispe. Brian Kispe. Ok, no está Brian Kispe. Jorge Ramos. Jorge Ramos. No hay Jorge Ramos. Oscar Raimundo. Oscar Raimundo. Está presente. Y Raimundo está presente, ¿no? Sí. Lady Pamela Rentería. Lady Pamela. No está presente, Lady Pamela. Agustín Raimundo. Presente. Correcto. Renato Román. Presente, profesor. Correcto. Ricardo Sánchez. Ricardo Sánchez. Ahí está Sánchez también por el chat. Diego Cinche. Diego Cinche. Presente, profesor. Correcto. Gustavo Tanaka. Presente, profesor. Correcto. Anthony Tobar. Presente, profesor. Correcto. Bill Tito. Correcto. Presente también por el chat. José Vázquez. José Vázquez. No está. Y Yamil Venero. Presente, profesor. Ok. Bueno. Están todos los que son y son todos los que están. Y tenemos una ausencia de uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Entonces, nueve contra treinta y dos, ahí están los cuarenta y uno que han asistido. Ok. Bueno. Ya tenemos registrada la asistencia. Tenemos un registro que después me va a votar estadísticas. Acá yo tengo exportaciones para OJCAL y una serie de cosas que me vota esto. Ok. Estamos de acuerdo entonces hasta ahora en toda esta primera parte. Vamos ahora a continuar con el módulo de presentación. Ya vimos el CELO. Vamos a echar una mirada al calendario. Vamos a ver el calendario, pero acá sin ir al otro lado ahora. Acá tienen ustedes, a ver, creo que hay alguna intervención. No saben dónde son las clases y lo publicarán en la plataforma. Se abrían. Perfecto. No hay ningún problema. Va a ser a partir de la próxima reunión. A partir de mañana. Voy a colocarles un aviso ahí a todos para que vengan. De acuerdo con eso. Entonces vamos a ver la parte esta del calendario académico. Entonces estamos empezando el primero de junio. De acuerdo, pero nuestras clases ya recién están empezando el día. La primera semana, la primera semana es una semana en marcha blanca, digamos. Es un poco, hemos perdido bastante el tiempo y lo seguimos perdiendo. Entonces me están programando que manejemos el aula virtual. Ustedes son más hábiles que yo en esto. No hay problema. La interacción con estudiantes ya la hemos probado al registrar asistencia, etc. Ya vimos lo de sílabos y nos queda la elección de delegados. ¿Ok? Entonces necesitamos elegir un delegado para el curso. El delegado va a tener como función la que ustedes conocen. Pero sería recomendable que el delegado abra una cuenta de WhatsApp grupal para todos los estudiantes. menos el profesor, de tal manera que puedan tener una comunicación más efectiva. ¿No es cierto? Aparte de los sistemas de comunicación que tenemos acá en el aula virtual. Entonces vamos a necesitar eso. Y lo que nosotros necesitamos entonces es que me den al menos tres nombres. Si les parece, con tres nombres vamos a elegir al delegado. Entonces a través del chat, por favor, o a Viva Voz, como quieran. Necesito que ustedes, en estos momentos, 32 estudiantes, propongan a uno de ustedes como delegado del curso para este semestre. Entonces, usen por favor su micrófono o usen el chat. A ver, ya tengo una primera propuesta que es Roger Leca. ¿No? Ok. Necesito más respuestas. Profesor, profesor. Buenos días. Disculpe, profe. Yo no puedo estar nominado a ser delegado porque ya soy de otro curso. Disculpe. Perfecto. Roger Leca, entonces, no participa. Gracias. Queda, a ver, espérense, por favor, paremos un poco, paremos un poco. Está, entonces, Orjeda. Está de acuerdo, Orjeda. ¿Cuál es el nombre, Orjeda? Me ponen Orjeda, me ponen Raimundo. Ya me han puesto una triada también, Tanaka, Leca y Nostrosa, pero Leca no va. Pregunto, a ver, está Orjeda. Está Orjeda, por un lado. Sí, de acuerdo. ¿Acepta Orjeda su nombre? Jorge Luis, Jorge Luis Orjeda. Jorge Luis Orjeda, entonces, es el primer candidato. Vamos a Raimundo. Raimundo. ¿Me está proponiendo cuando he llegado? No les escucho bien. Raimundo, ¿cuál es su nombre, Raimundo? Porque Raimundo creo que es apellido, ¿no es cierto? Sí, me dicen. Raimundo participa, ¿no? Bueno, parece que no. La otra propuesta es de Tanaka. Gustavo Tanaka, sería el segundo. ¿Me confirman? Gustavo Tanaka, entonces, es el número dos. Y está, hay la propuesta de Nostrosa, no sé cómo se llama Nostrosa. ¿José Nostrosa, creo? Sí, profe. No voy a poder, disculpe. Ya estoy delgado. No puede, si Nostrosa, entonces, Carlos Marrique. Aprovechen a Carlos Marrique, que puede dar mucho dinero, ¿eh? Carlos Marrique, ¿podemos aceptar a Carlos Marrique? Sí, profesor, yo pienso que está dispuesto. Gracias. Ok, nos quedamos entonces con esos tres. Profe, profe. Sí, 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 por favor, les escucho. Profe, disculpe, yo soy Carlos Marrique. Disculpe, yo soy delegado de otro curso, ¿ya? Ah, no va Carlos Marrique, ya. Pero igual ganó salgo de dinero, ¿por qué? Ángel Yassini, Ángel Yassini, ¿podría ser el tercero? Por ahora tengo a Jorge Luis Orgeda, Gustavo Tanaka, y ¿podría ser Ángel Yassini? Sí, profe, sí. De acuerdo, entonces está Ángel Yassini. Yassini es con goleseta, ¿verdad? Yassini. Profe, este, Yassini es mi tercer nombre, mi apellido es Flores. Ángel Flores, ¿no? Sí, profesor. Bueno, en una época de escasez, tus padres te pusieron no un nombre, no dos nombres, te pusieron tres nombres, ¿no? Ok, no hay problema. Entonces, Ángel Flores. A ver, tenemos a Jorge Luis Orgeda, Gustavo Tanaka y Ángel Flores. Vamos a proceder entonces a armar ahora la votación, ¿no? Entonces, vamos a dictar esto. A ver, un segundo, ¿eh? Un segundo, entonces. Entonces, nuestro primer candidato es Jorge Ojeda. Nuestro segundo candidato es Gustavo Tanaka. Y nuestro tercer candidato es Ángel Flores. Ok, creo que está bien. Vamos a ver. Vamos a ver ahora. Ahí lo tienen ustedes. Y pueden empezar, por favor, a votar. Estamos viendo, entonces, las votaciones. Va a 78%, 25 de 32 alumnos ya están votando. Bueno, ya tenemos, a ver, hay un alumno que quiere entrar. Y con ese alumno pasamos a ser 33 ya, ¿no? Muy bien, estamos al 90%, 30 de 33, bueno, 30 de 32, porque acaba de entrar uno. Parece que les ha faltado, no sabe, no opina, no quiero votar. Ok, ya estamos en 32, en 33. Creo que paramos las cosas acá, porque es el último que ha entrado recién, se está enterado, ¿no? Entonces, paramos la votación y comparto los resultados con ustedes, ¿no? Entonces, para la elección de delegado, Jorge Ojeda obtiene 9 votos, Gustavo Tanaka obtiene 16 votos y Ángel Flores obtiene 7 votos. Entonces, Gustavo Tanaka ha obtenido el mayor porcentaje de votos, ¿sí? 50% de los votos y en segundo lugar es 28% y 22% en tercer lugar. Entonces, Gustavo Tanaka ha sido elegido, entonces, delegado del curso, ¿no? Le mandé un aplauso a Gustavo. En la parte donde ustedes tienen participantes, ahí tienen una opción. Uno puede aplaudir, ¿no? Yo estoy aplaudiendo en este momento a Gustavo, sería bueno que todos le brinden un aplauso de apoyo. Genial, ¿no? Ya lo están aplaudiendo a Gustavo. Ok. Gustavo debe tener tantos aplausos como votos ha obtenido, ¿no? Ajá, excelente. Muy bien, felicitaciones entonces a Gustavo. De acuerdo por su elección como delegado del curso, ¿no? Yo le estoy buscándolo a Gustavo para darle un... A ver... Wow, cuando saben, son un montón, no los ubico bien. Acá está Gustavo. Muy bien. Ya, profe. Un gusto más bien. Soy delegado. Ok, gracias. Te acabo de enviar un mensaje con mi celular. Me había olvidado decirles de que el delegado ha recibido una bonificación de 4.000 soles mensuales si la facultad cuenta con recursos directamente recaudados. Creo que no va a tener recursos. Pero bueno, por lo menos es un incentivo, ¿no? 4.000 soles. Gracias entonces a Gustavo. Y bueno, creo que debí decirlo de los 4.000 soles al comienzo, ¿no? Hubieran habido más candidatos, ¿no? Como congresistas una profesión. Ok. Muy bien. Entonces ya tienen... Ok, ya tengo también el celular de Gustavo. A ver, lo voy a tomar porque yo siempre lo dejo por otros lados. A ver. Y... Muy bien. Ya creo que tengo el celular de... El número celular de Gustavo. Ya. Les sugeriría a ustedes que si pueden enviarle también su número de celular a Gustavo. De repente podemos utilizar el chat también, ¿no? Para que Gustavo pueda armar el... El WhatsApp, ¿no? Que creo que es bastante útil, ¿no? Si pueden enviarle su número de celular a Gustavo. Ok. Muy bien. Vamos a continuar entonces. Las fechas entonces ya no nos importan más. ¿De acuerdo? Era la idea de la... Lo que habíamos visto como la primera semana, ¿no? Que es esta de acá. Sí, pero mañana tenemos que hacer clase de todas maneras ya. La clase en términos del desarrollo del curso. ¿Ok? Vamos a retroceder entonces y vamos nuevamente a... A ver, algo más. Ok. Ya estamos por acá. Y ahora quiero ver ya lo de los lineamientos generales, ¿no? Para ya pasar a la parte académica. Estamos viendo la parte político-burocrática, ¿no? Este es el documento que ha publicado la universidad, ¿no? Es la resolución rectoral 0571, que es reciente, ¿no? Es del 27 de mayo, ¿ok? Entonces, esta es la que decide generar un documento que se llama este, ¿no? Se llama los lineamientos generales, ¿no? Se llama los lineamientos generales para el desarrollo y seguimiento de las asignaturas no presenciales, ¿no? Tiene un nombre bien pretencioso realmente, pero el documento es muy, muy pobre, ¿no? Es un documento muy pobre. Parece que ha sido elaborado por gente que no tiene la menor idea de cómo es un proceso no presencial, ¿no? En situaciones de emergencia, incluido en situaciones de emergencia, ¿no? Pero vamos a hacer solamente los comentarios que nos corresponden a nosotros, nada más, ¿no? Entonces, atención acá. Atención acá. Esta es la parte que a mí me interesa, ¿no? La parte que me interesa es esta, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los recursos tecnológicos que se van a utilizar para la enseñanza no presencial? Bueno, son dos, ¿no? Las herramientas síncronas y las herramientas asíncronas, ¿no? Entonces, quienes se elaboraron esto simplemente leyeron el decreto del gobierno y después la normativa de SUNED, y bueno, ponen herramientas asíncronas y asíncronas. Atención acá. Entonces, la universidad dice, la herramienta asíncrona es el MIT, ¿no? ¿Por qué? Porque lo maneja el CETIC, ¿no? Oye, y si no quieres el MIT, bueno, entonces el ZUM, ¿no? ¿Sí? ¿Qué lo maneja el CETIC, no? Oye, si no quieres eso, no te preocupes con cualquiera, ¿no? Bueno, eso no es nada serio, ¿no? No puede ser el que se trabaje según estándar sólido, ¿no? Bueno, utilicen MIT, ¿no? O utilicen ZUM, o utilicen lo que quieran, pues, ¿no? Bueno, lo que quieran parece ser de que es lo que ha hecho la facultad, porque la facultad ha decidido utilizar el BigBlueButton, pero no oficial. Ojo, como no es oficial, pues yo no tengo por qué seguir esto, ¿no? El BigBlueButton es una buena herramienta, yo la he trabajado durante un buen tiempo, esa herramienta, ¿por qué? Porque ofrecía lo siguiente. Número uno, te grababa en nube, te grababa en nube, ¿no? Vale decir, en el servidor de la empresa que ofrece este servicio de manera gratuita. Entonces, punto para BigBlueButton, ¿no? Número dos, te ofrecía una bonita plataforma para hacer votaciones, encuestas, como ahora ustedes están viendo que yo estoy haciendo en ZUM, ¿no? En ZUM hay también una opción para eso, ¿no? Ok, entonces está dando los enlaces ya de clases, del chat a todos los compañeros ya a este costado. Muy bien. Pero sigamos nosotros. Entonces decía, el BigBlueButton grave en nube, tiene una pizarra simpática que permite hacer las preguntas a los alumnos, ¿no? Repito, yo ya no siento esa necesidad porque tengo esta votación que ya ustedes han probado y funciona muy bien también, de repente un poco mejor que la del BigBlueButton. Y permite también cargar algunos documentos, sobre todo en PDF, formato PDF. Cualquier cosa que ustedes carguen en BigBlueButton se convierte en formato PDF, ¿no? Y también tiene la opción de compartir pantalla, ¿no? Ok, ¿cuáles son los problemas de BigBlueButton, no? Problema número uno, ¿no? Antes de la pandemia, o sea, el servicio normal de BigBlueButton era grabación en la nube 14 días. Al día 15 desaparece, porque el link es su servidor, ¿no? Ahora han bajado a una semana, mentira, ahora ya no graban, ¿no? Número dos, han bajado a 60 minutos la interacción, o sea, videoconferencia de 60 minutos. Para el servicio gratuito. Tengo la impresión de que la universidad o la facultad decidió pagar el servicio. Tengo esa impresión. Porque me dicen de que sí está grabando, ¿no? Entonces, ya he visto yo, hay un WhatsApp de los profesores, y ya he visto de que hay profesores que se quejan, que no saben dónde está la grabación, que no saben cómo funciona, bueno, no sé. El tema es que, como este documento es una resolución rectoral, bueno, yo puedo utilizar MIC, o puedo utilizar Zoom, o puedo utilizar cualquier otra herramienta. En este caso, yo estoy utilizando Zoom, ¿no? Entonces, la cuenta Zoom que estamos utilizando es la cuenta Zoom del profesor, no es la cuenta Zoom de la universidad. La universidad decidió otorgar entre 10 a 15 cuentas Zoom a cada una de las facultades. No sé quién las tiene en la facultad, no sé quién las tiene, quién las administra, pero yo no me hago problemas, yo tengo mi propia cuenta, y con eso es que estamos reunidos hoy día, ¿ok? Entonces, primera cuestión, con relación a lo que son las herramientas síncronas. Vamos con las herramientas asíncronas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las herramientas asíncronas? Bueno, aquello que ya no es síncrono, ¿no? Es un poco la genialidad que han tenido. Y qué cosa es el aula virtual, pues, entonces, la universidad dice, mira, utilicen el aula virtual de la UNI, que es Moodle, es Moodle, ¿ya? Y que está a cargo de la oficina de calidad, ¿no? O si no, utilicen Classroom, ¿no? Utilicen Classroom, ¿no? Que está a cargo del CITIC, ¿no? O si no, utilicen cualquier otra plataforma, pues, ¿no? Bueno, en este caso, la facultad decidió adoptar Moodle, ¿no? Pero en plataforma propia, ¿no? Entonces, ha construido una plataforma propia que se llama virtualfix.p, ustedes lo pueden ver ahí arriba, y que no cumple, además, con el requisito de que un sitio web oficial de la universidad tiene que estar dentro de UNI-LP, ¿no? Y esto no está dentro de UNI-LP. Han comprado un dominio y lo han colocado ahí, ¿no? De tal manera que oficialmente no es un web, ¿verdad? La universidad. Pero, bueno, estamos en emergencia y todo eso. Ok. Esto es lo que han decidido. Y entonces, en relación a lo que se ha decidido, yo tengo como herramienta de videoconferencia Zoom y como herramienta asíncrona de aula virtual al Moodle Oficial de la Facultad, ¿de acuerdo? Y con eso vamos a trabajar, ¿no? Lo demás ya tiene que ver con las decisiones que yo ya informé en el sílabo, ¿no? O sea, se refiere a cómo se va a evaluar, ¿no? Entonces, acá dicen algo que yo ya hice la encuesta, ¿no? Dice, se tomará en cuenta el estudiante, si el estudiante cuenta, ¿no es cierto? Se tomará en cuenta, si el estudiante cuenta, hay redundancia, pero no importa. Cuenta con dispositivo informático y o electrónico o equipo de computadora. Y yo no sé qué cosa es un dispositivo electrónico, no sé. Bueno, hay que tener en cuenta, dice, que algunos estudiantes en situación de pobreza y vulnerabilidad, ¿no? Que a la fecha, dice, de marzo, ¿no? Estén registrados en el sistema de acuerdo al decreto legislativo 1465. Puedan, pues, recibir el apoyo a la universidad, ¿no? Yo no sé, ustedes me dirán, si ya han recibido apoyo de la universidad, pero de acuerdo al decreto legislativo 1465, probablemente nadie reciba nada, ¿no? Porque el decreto legislativo 1465 dice de que a los estudiantes en pobreza o pobreza extrema se les va a dar el apoyo en conectividad y en equipamiento. Pero la pregunta es quiénes son pobres o pobres extremos. Bueno, cuando a veces ustedes creen que yo me burlo de esto y digo de que el alumno saca su diploma de pobreza o su diploma de pobreza extrema, sí existe el diploma de pobreza y pobreza extrema. Y el diploma de pobreza y pobreza extrema lo emite el sistema de focalización de hogares, ¿no? El SIFO. Y el decreto legislativo 1465 dice que van a apoyar a los estudiantes y también docentes que estén registrados en el sistema. Y si no estás registrados en el sistema, tienes que ir al sistema y pedir que te invitan tu diploma de pobre o de pobre extremo, para lo cual tienes que presentar evidencia suficiente de tus condiciones socioeconómicas. Bueno, lo que sabemos es que probablemente menos del 1% de los estudiantes de la UNI y otras universidades públicas estén en el sistema, ¿no? Y por lo tanto no van a recibir nada. Si van a recibir de la UNI, no va a ser con recursos del Estado, sino con recursos directamente recaudados, ¿no? Entonces, si ustedes conocen alguna información sobre, si ya están entregando algo, pues, este, infórmenlo para saber si se está cerrando la brecha. Por ahora nosotros casi no tenemos brecha digital de acuerdo a la estadística que hemos visto, ¿no? Muy bien. Y ahora la parte de la evaluación, nada más, vamos a verla. ¿No? Acá lo que dice es, para el sistema de evaluación de los cursos de pregrado se han establecido en la UNI de tipo virtual para el periodo académico 2020.1, ¿no? Entonces, se han establecido, ¿no? Se han establecido en la UNI, ¿no? Para el sistema de evaluación de los cursos de pregrado se han establecido en la UNI de tipo virtual. Bueno, mentira, no hay un solo documento que hable de la evaluación de tipo virtual. solamente lo que se ha dicho acá. Y lo que se ha dicho acá es esto, que se han establecido. No hay más, ¿no? Dice, la calificación final del estudiante para cada curso se realizará, dice, mediante una combinación de pruebas de pregrado. Trabajos calificados y prueba final, ¿no? Procurando, dice, procurando aumentar el peso relativo de la evaluación continua. Evaluación continua, ¿no? Y limitar el peso de la prueba final. O sea, lo que están diciendo es que la prueba final pesa menos y la evaluación continua pesa más, ¿no? Bueno, no hay un documento donde diga que eso se va a... está precisado de alguna manera, ¿no? Y nos dan un cuadro, nos dan un cuadro de, este... uno puede definir las cosas, ¿no? Por ejemplo, los trabajos de elaboración de contenidos podían realizarse de manera asíncrona, ¿no? Ahí que hay, ¿no? Cosas de laboratorios, no sé cómo van a ser laboratorios. Las prácticas, que es nuestro caso. Este es nuestro caso, ¿no? Videos de exposiciones orales, es nuestro caso. Ya lo dijimos en los sílabos, ¿no? Monografías, en nuestro caso, porque es la práctica calificada número, este, cuatro, ¿no? Y casos de estudio, nosotros casi no vamos a utilizar esto, ¿no? Pero todo esto, perdón, son asíncronas, ¿no? ¿Listo? Disculpen, tengo un alumno más que mi gato. Salto, hijo, salto. Ya. Ok. Muy bien. Y la parte de pruebas de progreso también son asíncronas, que estas pruebas de progreso serían la evaluación continua, ¿no? Cuestionarios, que nosotros lo vamos a hacer, pero en las evaluaciones de práctica. Pruebas de control no vamos a hacer, ¿no? Tarea, probablemente, ¿no? Chat, sí. Y foro, sí. Taller, no lo vamos a hacer, ¿no? Vamos, entonces, a quitar estas notas y ver las pruebas finales, ¿no? Las pruebas finales son examen oral, por videoconferencia, ¿no? Cuestionario o examen escrito intrigable, ¿no? En nuestro caso, nosotros vamos a hacer por cuestionario. Ya hemos puesto 100% desarrollado, ¿no? 100% desarrollado. La autoridad piensa que ustedes son unos sinvergüenzas, unos delincuentes, unos comportadores, ¿no? Y yo creo que no. Yo prefiero poner que no. Los que ya han trabajado conmigo saben de que yo les coloco una pregunta que empieza todo, ¿no? Y que no tiene puntaje. Esa pregunta es el código de honor, ¿no? Que no es idea original mía. Yo lo he sacado de miliada, ¿no? Entonces, yo pongo ahí, ¿no? Estoy desarrollando mi examen con mi propio esfuerzo. No he recibido ayuda de nadie ni voy a ayudar a nadie, ¿no? Y tiene dos alternativas, ¿no? Suscribo el código de honor, no suscribo el código de honor. Por supuesto, la mayoría de mis alumnos siempre, no la mayoría, el total de mis alumnos siempre suscriben el código de honor y yo les creo. Si son sinvergüenzas, es su problema. No es mi problema, ¿no? El problema es de ustedes. Yo ya tengo mi título. Ustedes todavía no lo tienen. Entonces, si ustedes son sinvergüenzas, es problema de ustedes. Para mí es suficiente un código de honor, ¿de acuerdo? En fin, el examen escrito entregable es una opción también, ¿no? Yo he conversado con algunos colegas, digo, mira, también es una opción, ¿no? Pero hay colegas que me dicen que le van a tomar el examen de 10 a 11 y media, por ejemplo, ¿no? Y que le van a pedir que a través de la cámara les muestren su DNI, ¿no? Para saber que están ahí, ¿no? Y que 10 minutos después lo tienen que subir el documento, que lo escaneen, ¿no? Entonces, bueno, sería una modalidad presencial bastante absurda, ¿no? Sería una, perdón, no presencial muy absurda, ¿no? Donde el alumno está ahí con su cuaderno, escribiendo, escribiendo, y después le toma una foto y la sube, ¿no? Bueno, no es así. Nosotros no vamos a permitir eso. Ustedes lo tienen que hacer en la plataforma con la modalidad visitada. Y, bueno, este examen escrito entregable es asíncrono. El cuestionario es síncrono y el examen por videoconferencia es síncrono. Como nos dan las opciones, yo no me hago ningún problema. A ver, ¿hay alguna consulta acá? Ok, sí, sí, yo le estoy haciendo caso. Él me está acompañando acá hace más o menos 40 minutos, ¿eh? Y me ayuda con algunas cosas. Él maneja bien esto. Ok. Ah, tengo gente que quiere entrar. Ruth Ortega, que, bueno, se había quedado afuera. Lo siento, Ruth. Ok. Entonces, este... Con eso ya estamos acá. Bienvenida, Ruth. Disculpa que no me di cuenta que estabas por entrar de nuevo, ¿no? Acá elimino esto. Y entonces ya puedo continuar con el cierre, ¿no? Entonces, pruebas de control se refieren a que no les creen, pues. A que no les creen a ustedes, que ustedes son unos sinvergüenzas, unos corruptos. Y, bueno, ¿no? Y acá hay una serie de comentarios sobre eso. Está el documento ahí y ya ustedes lo revisen. Ok. Ahí termina todo esto. La obligación de Carlos Macán, etc. ¿No? A mí me parece que la facultad haría bien, voy a salir acá, haría bien en colocar, pues, un supervisor del aula virtual, ¿no? Un supervisor con capacidad de mirar, pero no de tocar, ¿no? O sea, sin edición, ¿no? Sin edición. Es decir, que haya un supervisor que entre, pues, un supervisor designado por la autoridad, que entre a las aulas virtuales para ver qué están haciendo, pues, ¿no? Entonces, pueden entrar y mirar. Hoy hay materiales, no hay materiales. Hicieron asistencia, no hicieron asistencia, etc., ¿no? Están las videoconferencias o no están las videoconferencias. Todo eso, ¿no? Pero sin capacidad de edición, porque el profesor es el que manda en el aula, ¿no es cierto? Y este es un aula virtual y el profesor es un tutor virtual y el tutor virtual manda en el aula virtual. Digo esto porque se metieron a mi aula virtual, a las tres que tengo, de los tres cursos que tengo, y colocaron justo acá, en el mensaje del profesor, debajo de esto, colocaron un enlace a Orce, ¿no? Entonces, yo me he quejado, ¿no? Ya me he quejado al director de la escuela, al responsable del centro de compas, diciendo, ¿y por qué te has metido? ¿Por qué has colocado eso? Y hasta ahora no me responden, ¿no? Entonces, ahí la cultura de no responder ahora, de actualidad. Bueno, alguien se ha metido y ha colocado ahí. Después se ha averiguado que se lo han colocado a todos. No me importa que se lo hayan colocado a todos. O sea, ¿la idea cuál es? De que el profesor vea ahí eso, a clic se va a Orce y en Orce registra su asistencia. Bueno, no hay ninguna normativa sobre eso. Y todos los profesores sabemos entrar a Orce sin que nadie nos coloque un enlace para entrar a Orce. Entonces, tampoco somos estúpidos, ¿no? Yo lo he borrado, como ustedes pueden ver, ¿no? Y voy a iniciar otra queja más porque hasta ahora no me responden. Pero, atención, creo que ha sido hecho de buena fe. Lo que yo les he dicho y es respondiéndoles de buena fe. Oye, si tú hoy día te metes a mi salón y pones algo, mañana puedes poner otra cosa. ¿Qué pasa si tú mañana pones ahí, muere el decano? Y van a decir, el profesor Pérez está diciendo que muere el decano. No puedes, ¿no? O sea, atención, si yo estoy en mi aula, ahí en mi salón, ciencial, la puerta está cerrada, yo estoy en la pizarra, yo estoy escribiendo en la pizarra, delante de mis alumnos, entra alguien, ¿no? O sea, borra una parte de mi pizarra y escribe otra cosa y se va. Ahora, pregunto, ¿me vamos a permitir eso? No, pues eso no se permite y eso es lo que han hecho acá. Alguien ha entrado a mi aula virtual, ha escrito en mi aula virtual y se ha ido, ¿no? Y cuando le pregunto, oye, ¿fuiste tú? El profesor, yo le estoy informando al director de la escuela. No, yo ya le informé al director de la escuela. Quiero que me diga si fuiste tú o no fuiste tú. Y hasta ahora no tengo respuesta. Repito, era algo inocuo. Que no tienen por qué poner un enlace para ir a orse. Y nadie responde a esta orse, ¿no? Entonces, yo estoy diciéndoles esto porque limito mi responsabilidad por si esto se está grabando. Si alguien coloca algo aquí, algo aquí, que no soy yo, pues ya lo estoy denunciando desde el comienzo. Ok. Bueno, por donde se envió el acceso a este Zoom, algunos compañeros me dicen que por correo uni, pero no me llegó nada, no quisiera tener problemas para entrar mañana. No van a tener problemas mañana, tienen que entrar simplemente a su aula virtual, ¿de acuerdo? Y Ruth les está explicando lo que es correcto. Lo que es correcto es que las sesiones de videoconferencia en el curso de microeconomía 1 tienen el formato por configuración hecha por el profesor de recurrente. Recurrente significa que el ID y la contracciones que se han explicado acá. Tenemos ahorita 34 participantes de 43. El margen es mínimo. Yo pienso que si son alumnos de alumnos, deberían haber tenido algún contacto. Es cierto que no coloqué esa indicación porque pensé que todos ya la tenían. Y bueno, eso lo corregimos ahora. Ahora les ponemos el avisito ahí en mensajes del profesor y no lo voy a volver a hacer porque ya ustedes saben de qué es recurrente. Bueno, atención, la recurrencia significa que otras cosas, ¿cuál es la cosa? La otra cosa significa que, por ejemplo, y es una costumbre que yo también tengo cuando hago estas cosas, ¿no? Si estamos cerca del examen parcial, ¿no? O de la práctica calificada, yo le digo, ¿quieren tener una videoconferencia para interactuar sobre qué dudas tienen de la evaluación? Ok, bueno, tal día. Y se decide, tal día. Y tenemos otra reunión. Para esa otra reunión también es el mismo ID y la misma contracciones. O sea, en este momento yo puedo quedar con ustedes. Miren, nos vemos dentro de tres horas y entre tres horas se entran ustedes con el mismo usuario y la misma contracciones. Es la ventaja de tener una cuenta, no que te permite una serie de cosas. La votación no la tiene la cuenta básica. El recurrente tampoco lo tiene. La grabación tampoco lo tiene. La grabación en nubes, sobre todo. Ok, con eso se aclara entonces este tema. Para mañana, o sea, para hoy día dentro de... Si me dejan almorzar cuando terminan las clases, que van a terminar dentro de seis minutos, voy a poder colocar la grabación. La grabación debe estar a las dos, tres horas. Debe estar a la misma hora, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces ya tenemos esto. Vamos a cerrar con lo que sigue, ¿ya? Las reglas de juego. Para ustedes, es algo muy sencillito, ya lo hemos hablado. Ya lo hemos hablado, acá está. Ya me... Probablemente... Probablemente... Me... 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 Gracias. Gracias.